Música Hablar del Girón Guanta es traer a la memoria los momentos más significativos del criollismo peruano. Pero también hechos trágicos que enlutaron sus calles. Esta representativa calle, ubicada en el corazón de Barrios Altos, empieza en el cruce con el Girón Amazonas, a pocos metros de la ladera del río Rimac. A continuación, haremos un repaso por cada una de sus cuadras y descubriremos la historia que existe en todos sus rincones. Música En la cuadra 1 de Girón Guanta, que es la calle de las Rufas, es una de las más largas de Lima. Y posteriormente esta cuadra fue dividida en tres calles, pero en tres cuadras, pero sus orígenes eran una sola cuadra. En la cuadra 1 se encontraba el local de la más antigua Logia Amazónica, que tuvo como miembros a grandes personalidades como don Miguel Grau o don José de San Martín. En el número 145, aún permanece el predio de la Sociedad Humanitaria Hijos del Misti, una de las asociaciones provincianas más antiguas de Lima. Fue fundada en 1902 y tenía como objetivo fomentar la educación, organizar las bibliotecas, apoyar a los obreros y artesanos. Además, promovía campañas contra el alcoholismo y brindaba ayuda humanitaria a los obreros en caso de enfermedad y muerte. También podemos mencionar que en esta calle ocurrió un hecho anecdótico que no podemos pasar por alto. Ahí estuvo, por ejemplo, como uno de los visitantes Felipe Pinglo, que en esa época, cuando era joven, conoció en esta calle a su esposa, a Melinda Rivera, que ella vivía en esta primera cuadra de Girón-Guanta. José María Arguedas afirma que Felipe Pinglo enseñó a los limeños a querer la música de nuestro país. Este destacado compositor peruano nació en lo que ahora es la calle 143 del Girón-Juní. Es por eso que no resulta extraño que gran parte de su vida la pasara en las aceras del hoy conocido Girón-Guanta. La cuadra 2 del Girón-Guanta estaba constituida, principalmente, por corrales y viviendas de indígenas. Nos saltamos hasta la cuadra 3 y llegamos al número 317, donde hoy solo se ve un portón. En este lugar se erigió el Templo de las Rufas. Tuvo un estilo griego y fue el lugar de la antigua logia amazónica Arca de Noé número 8, una de las más antiguas de Lima, fundada en 1873. Fue reconocida a nivel internacional, por lo cual se separó de la gran logia peruana por un tiempo. Cuadras 4, 5 y 6. Calle de las Cruces. Se cuenta que tres hermanas beatas se habían enamorado del mismo hombre. Y este, a su vez, las pretendía a las tres, pero sin que ellas lo supieran. Sin embargo, al poco tiempo, se conocería la verdad. Las tres hermanas planearon una cita para poner al descubierto la infidelidad. Pero la sorpresa se la llevarían ellas cuando notaron que el pretendiente no tenía pies y flotaba como un alma en pena. Es así que con sus cruces iniciaron una persecución por esta calle. Y al ver que no tenía salida, el hombre desapareció del lugar, dejando el ambiente con un fuerte olor a sufré. Debido a este episodio, se colocaron tres cruces con los corazones de cada una de ellas a un costado de la Iglesia de las Descalzas, hoy conocida como San José. Y sobre la iglesia en mención. Se sabe que se construyó en un terreno donado por Inés de Sosa en 1594. Inicialmente fue conocido como Monasterio de Monjas Recoletas de la Concepción. Enaugurado el 19 de marzo de 1603, Día de San José. En la cuadra 5, exactamente en el número 525, podemos apreciar el local de la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú, fundada el 10 de abril de 1887. Este gremio mutualista buscaba fomentar la solidaridad entre los obreros panaderos. Fue la primera asociación donde se discutieron las ideas anarquistas y sindicalistas. Uno de sus dirigentes fue Manuel Carachiono Lévano, que organizó la celebración del 1 de mayo en 1905 y las protestas a favor de la lucha por las 8 horas de trabajo. Cuadra 7. Calle de Santa Ana Antes de llamarse Plaza Italia, se llamaba Plaza Santa Ana, documentada desde el siglo XVI. Recibió esta denominación por el Hospital de Indios del mismo nombre, construido poco después de la fundación de Lima. Su iglesia sería una de las primeras parroquias de la ciudad. El hospital fue demolido en el siglo XX y hoy existe una casa obrera con un código QR que puedes escanear como parte del programa Código QR de la Municipalidad de Lima. La plaza de Santa Ana es el verdadero corazón del centro histórico de Lima y de la ciudad de Lima. No es la plaza mayor, es esta plaza. Porque en esta plaza se ubicaba la huaca más importante de Lima, la huaca del señorío de Lima, que el ídolo de Lima tenía aquí su huaca. Esta plaza tiene forma trapezoidal debido al templo prehispánico que aquí se erigió. En este lugar, don José de San Martín proclamó la independencia el 28 de julio de 1821. En 1909 fue remodelada y en 1914 se colocó el monumento al sabio italiano Antonio Raimondi. Es por eso que desde ese momento se le conoce como Plaza Italia. En esta calle también funcionó el Teatro Masi, que por muchos años dotó de sano entretenimiento a los vecinos de Barrios Altos. Aquí se estrenó la zarzuela El Cóndor Pasa, el 19 de diciembre de 1913. Al frente tenemos el Teatro Pizarro, inaugurado en 1940, de estilo neocolonial. En este escenario se presentó Pedro Infante en 1957, pero tras prohibirse el show debido a la gran cantidad de asistentes, el artista salió a tocar a la Plaza Italia. Pedro Infante falleció en un accidente aéreo tres meses después. Y hasta aquí llegamos con la primera parte de la historia del Girón Guanta. En el próximo capítulo continuaremos descubriendo más hechos anecdóticos y significativos de esta representativa calle del Cercado de Lima. ¡Suscríbete al canal!